Atención, porque aquí llega el baile del cuadrado Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado Lado a lado, cada uno en el cuadrado Saltando en el cuadrado, saltando en el cuadrado Saltando y giramos, saltando y giramos Nadamos en el cuadrado, nadamos en el cuadrado Nadamos en el cuadrado Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado Lado a lado, cada uno en el cuadrado Acaballo en el cuadrado La de Messi en el cuadrado Baila bonito, baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado Lado a lado, cada uno en el cuadrado Aerobics en el cuadrado, aerobics en el cuadrado Flexiones en el cuadrado, flexiones en el cuadrado Bíceps en el cuadrado, bíceps en el cuadrado Címetro llanos en el cuadrado, címetro llanos en el cuadrado Bicicleta en el cuadrado, bicicleta en el cuadrado Nunchaku en el cuadrado, nunchaku en el cuadrado Michael Jackson en el cuadrado, Michael Jackson en el cuadrado Halloween en el cuadrado, Halloween en el cuadrado Me peleo con el de al lado, me peleo con el de al lado Mi amigo con el de al lado, mi amigo con el de al lado Choco cinco con el de al lado, choco cinco con el de al lado Digo chao al que tengo al lado, digo chao al que tengo al lado Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado Lado a lado, cada uno en el cuadrado Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado Lado a lado, cada uno en el cuadrado